Estas son las noticias más importantes de este jueves 17 de noviembre En Morelia hay a una hombre asesinado entre los fraccionamientos de la hacienda y villas del Pedregal En Zamora, a balazos matan al pelón en la zona centro En Zamora, a balazos matan al comerciante dentro de su negocio de micheladas Y en Marcos Castellanos, sube a 5 el número de civiles abatidos al enfrentarse al ejército Arrancamos con la información Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este tronciero de Red 113 Y a la emisión de este día jueves 17 de noviembre Vamos a arrancar con temas de seguridad en la ciudad de Morelia Y es que un hombre fue encontrado asesinado, una cartulina junto a su cadáver Entre los fraccionamientos Villas del Pedregal y la hacienda, esto al poniente de la ciudad capital Un hombre asesinado y con signos de tortura fue encontrado tirado en una brecha de terracería Ubicada entre los fraccionamientos La Hacienda y Villas del Pedregal, al poniente de Morelia De acuerdo con las autoridades policiales, al intersecto se le apreciaron heridas de arma blanca Probablemente de machete Además, él o los homicidas le colocaron un mensaje escrito en cartulina Cuyo contenido no fue revelado El hallazgo lo realizaron unas personas durante la mañana de este jueves Cerca de la avenida Los Patos Así que lo reportaron El difunto yacía en el mencionado camino rústico rodeado de maleza Según fuentes allegadas a la policía, el oxísono está identificado El teniente 30 y 35 años de edad vestía playera negra y pantalón de mezclilla azul Al enterarse de la situación, patrulleros de distintas corporaciones llegaron al sitio Y delimitaron el perímetro Después arribó la unidad de servicios periciales y escena del crimen La cual inició las averiguaciones correspondientes y trasladó el cadáver a la morgue Informó Parre 113, Luzma Cervantes Nos vamos a Zamora y es que en las asimilaciones de la zona centro Un hombre apodado como El Pelón fue asesinado a tiros Lamentablemente continúan los hechos de violencia en esta ciudad de Zamora Luego de que un hombre que se encontraba en las calles de la zona centro Fue privado de la vida de varios palazos por delincuentes que lograron escapar Fue la mañana de este jueves cuando algunos vecinos escucharon detonaciones Se asomaron y observaron a una persona tirada en medio de un charco de sangre En el cruce de las calles Galeana y Amado Nervo Por lo que pidieron ayuda al servicio de emergencias Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Paramédicos de Rescate Acudieron al lugar, percatándose de que el masculino estaba sin vida Debido a las lesiones de proyectil de arma de fuego que presentaba Principalmente en la cabeza El perímetro fue resguardado Trascendió que la víctima respondía a José U.B. Mejor conocido como El Pelón De 55 años de edad El cual tenía su domicilio en la colonia Equida al sur de esta ciudad Enseguida llegaron los peritos De la unidad especializada en la escena del crimen Quienes se encargaron de realizar Las respectivas actuaciones Y trasladar el cadáver a la morgue local Para continuar con las investigaciones Informó Parre 113 Luzma Cervantes También en Zamora Dentro de su negocio de venta de micheladas Un comerciante fue asesinado Un hombre fue ultimado a tiros Dentro de su negocio de venta de micheladas En la colonia Miguel Regalado Los homicidas lograron darse a la fuga A pesar de la fuerte movilización policíaca Que el hecho violento generó Datos obtenidos en la cobertura noticiosa Se pudo conocer que los operadores del C5I Recibieron un reporte ciudadano Sobre disparos de arma de fuego En la calle Miguel Regalado Casi esquina con el camino A Linda Vista Uniformados de la policía municipal Guardia Civil y Sedena Acudieron a verificar el reporte Localizando dentro del inmueble Marcado con el número 123A A un masculino tirado boca abajo Con varias lesiones de bala Por lo que pidieron el apoyo De los cuerpos de auxilio Enseguida hasta dicho establecimiento Llegaron paramédicos de rescate y salvamento Quienes intentaron brindar Los primeros auxilios Al señor Julián H De 42 años de edad Pero este ya carecía de signos vitales El perímetro fue delimitado De acuerdo a los protocolos De la cadena de custodia Y minutos después Llegaron los peritos De la unidad de servicios periciales Y escena del crimen Quienes realizaron las actuaciones Correspondientes El cadáver fue llevado A las instalaciones Del servicio médico forense Para la práctica De la necropsia de rigor Asimismo Se dio por iniciada La correspondiente Carpeta de investigación Por el delito De homicidio Informo Para red 113 Luzma Cervantes En la misma ciudad Zamora Pero en el libramiento norte Un joven fue perseguido Y ultimado a tiros Un joven campesino Cayó sin vida En Terramaniza Y Cuneta Del libramiento norte De Zamora Luego de que Intentara ponerse a salvo Al ser baleado Por delincuentes Que huyeron Con rumbo desconocido Trascendió que En un primer momento En el número de emergencias Se recibió un reporte Sobre una persona Aparentemente atropellada En la civilidad Ante citada A la altura De la colonia Primero de Mayo Policías municipales Guardias civiles Así como militares Y paramédicos De rescate Llegaron al lugar Y tras revisar Al individuo Se percataron De que presentaba Lesiones de bala En su cuerpo Y carecidas Psicoditales La zona fue resguardada Y enseguida Llegaron familiares Del fallecido Quiero identificar Con el nombre De Fidel AR De 26 años De edad El cual Tenía su misil En la colonia Primero de Mayo Peritos Y agentes Investigadores De la Fiscalía General Del Estado Se dio en cita A la escena Del crimen Para revisar El levantamiento Del cadáver Cabe señalar Que sobre La calle Camilinas De la colonia Ante citada Fuen localizados Al menos Tres casquillos Percutidos Calibre 9 milímetros Por lo que Se presume Que la víctima Fue perseguida Por sus atacantes Al sal sitio Donde cayó muerto Un campesino Fue baleado En el fraccionamiento Valle Dorado Él resultó lesionado Fue canalizado En un hospital Un campesino Que se dirigía A su domicilio Tras haber cumplido Su jornada De trabajo Resultó Con al menos Dos lesiones Al sufrir Una agresión A balazos A manos De delincuentes Que se dieron A la fuga Este nuevo hecho De violencia Se registró La tarde Del miércoles Anterior En la calle Cerro de la Beata En el fraccionamiento Valle Dorado Donde llegaron Paramédicos De rescate Y salvamento Para auxiliar Al afectado Tratándose De Adrián S De 42 Años de edad El cual Fue llevado A un osocomio Para su adecuada Atención médica Policías Municipales Y militares Se encargaron De resguardar La escena Mientras Personal De la Fiscalía General Del Estado Realizaba La recolección De indicios Y testimonios Que ayuden A dar Con los responsables Informó Para red 113 Luzma Cervantes En Marcos Castellanos Subía 5 El número De presuntos Delincuentes Abatidos Al enfrentarse Con el ejército Mexicano Personal De la Secretaría De la Defensa Nacional Realizaba Patrullajes De reconocimiento En los límites Del estado De Michoacán Y Jalisco Cuando fueron Atacados A balazos Por presuntos Integrantes De una célula Delictiva Por lo que Repelieron La agresión Logrando Abatir A cuatro De los civiles Mientras Que otro De los atacantes Murió Cuando era Trasladado A un hospital Hay dos Detenidos Uno de ellos Herido Y fueron Aseguradas Diez Armas De fuego Según Los primeros Reportes Los hechos Ocurrieron La tarde Del miércoles Anterior Cuando los soldados Circulaban En el entronque Que comunica De San José De Gracia Hacia Valle De Juárez Donde Empistolados Abrieron Fuego En su Contra De inmediato Los elementos De la Sedena Respondieron Las balas Enemigas Logrando Abatir A cuatro De los Atacantes Mientras Que tres Más Fueron Fueron Detenidos Dos De ellos Quedaron Heridos Y Fueron Auxiliados Uno De Los Cuales Murió En el Traslado A un Hospital En el Área Fue Asegurada La Camioneta Usada Por Los Delincuentes Una Mitsubishi De doble Cabina De color Blanco Así Como Nueve Armas Largas Una Corta Y 44 Cargadores De Diferentes Calibres De Forma Inmediata La zona Se Un Fuerte Operativo En La Región Para Evitar Otros Hechos De Violencia De Las Correspondientes Diligencias Hicieron Cargo Los Expertos De La Fiscalía General Del Estado Los Cuales Realizaron El Procesamiento Del Área De Intervención Así Como El Levantamiento De Los Cuerpos Informó Parred 113 Luzma Cervantes En Uruapan Falleció Uno De Los Tres Hombres Que Fueron Baleados Luego De Luchar Varias Horas Por Su Vida En El Hospital Regional De Uruapan Lamentablemente Falleció Uno De Los Tres Hombres Que Fueron Baleados La Tarde Del Martes Anterior En Un Taller De Reparación De Motocicletas Sobreviven Dos Lesionados Según Se Supo En La Cobertura Noticiosa El Oroxizo Fue Identificado Por Sus Seres Queridos Con El Hombre De Jorge Miguel A De 22 Años De Edad Mismo Que Era Empleado Del Taller Donde Ocurrió El Atentado Cabe Recordar Que Jorge Junto Con Otros Dos Hombres Fueron Agredidos A Disparos Por Delincuentes En El Establecimiento Ubicado Sobre La Calle San Pablo En El Real De Santa Rosa Los Tres Fueron Trasladados A Hospitales Donde Este Día Se Informó El Fultimado A Tiros Por Los Gatilleros En La Calle Lago De Pátzcuaro Esquina Con Clara Córdoba En La Colonia Santa Bárbara El Personal De La Fiscalía Regional De Justicia Continúa Con Las Correspondientes Investigaciones Con La Finalidad De Esclarecer Lo Sucedido Informó Parre 113 Luzma Cervantes En Jiquilpán Fue Localizado Un Cadáver Con El Tiro De Gracia Un Coso De La Carretera Jiquilpán Zaguay El Cadáver De Un Hombre Que Presentaba Un Tiro En La Cabeza Fue Localizado Tirado A La Orilla De La Carretera Zaguay Jiquilpán Hasta El Momento El Móvil Del Crimen Es Ignorado Acerca De El Hecho Se Pudo Conocer Que La Guardia Civil Recibió Que Efectivamente Localizaron A Un Hombre Asesinado El Cual Presentaba Un Impacto De Proyectil De Arma De Fuego En El Cráneo Por Lo Cuál Acordaron Al Área En Apego A La Cadena De Custodia Durante Las Primeras Divigencias Efectuadas Por Personal De La Unidad Especializada En Escena Del Crimen El Ahora Oxiso Fue Identificado Como Rafael T De 46 Años De Edad Vecino Del Municipio De Jiquilpan Al Concluir Con Las Actuaciones El Cuerpo Fue Enviado Al Servicio Médico Forense De La Región Donde Le Será La Practicada La Respectiva Necropsia Siendo Iniciada La Respectiva Carpeta De Investigación Inform Par 113 Javier Magaña En Benjamillo Fue Encontrado Un Cuerpo Humano Cutrefacto Al Cual Hacían Falta Partes Aparentemente Animales Carruñeros Se Llevaron Parte De Las Extremidades Al Interior De Una Parcela Agrícola Ubicada En La Comunidad De Ancihuacuaro Municipio De Penjamillo Fue Localizado El Cadáver De Una Persona Ya En Avanzado Estado De Putrefacción Y Parcialmente Devorado Por La Fauna Silvestre En La Labor Reporteril Se Pudo Conocer Que Las Autoridades Recibieron Un Reporte Ciudadano Que Alertaba Sobre Un Cuerpo Atirado En Un Terrenos De Siembra En Las Mediaciones De Dicha Población En Un Primer Momento Oficiales De La Guardia Civil Se Trasladaron Para Atender La Denuncia Ciudadana Siendo Guiados Por Pobladores Hasta El Lugar Del Hallazgo Donde Se Confirmó Que Se Trataba De Un Ser Humano El Caso Fue Avisado Los Expertos De La Fiscalía Regional De Justicia Cuyos Expertos Se Movilizaron Para Realizar El Debido Procesamiento Del Área De Intervención Sin Que Se Podría Determinar El Sexo Ni Media Infiliación De La Persona Muerta Debido Al Estado En Que Se En En Se Informó Que El Cuerpo Estaba Incompleto Presumiendose Que Animales Carroñeros Habían Lázaro Cárdenas Fue Localizado Un Cadáver En Estado De Putrefacción Se Ignoran Las Probables Causas Del Deceso El Cadáver De Un Hombre Que Se En Avanzado Estado De Descomposición Fue Localizado En Su Domicilio En Municipio Lázaro Cárdenas El Hallezgo Fue Realizado Por Un Hermano De El Difunto Quien Llamó Al Servicio Emergencias El Hecho Fue Confirmado Por Personel De Seguridad Pública En Andador Puerto Vallarda En La Colonia Segundo Sector El Oxiso Fue Identificado Como Rufo A Quien Tenía 67 Años De Edad Al Momento De Fallecer Y Que Vivía En Ese Domicilio Con Su Hermano Quien Aparentemente Se Dio Cuenta Del Fallecimiento De Su Hermano Hasta Que Comenzó A Despedir Olores Fétidos Al A La Carpeta De Investigación Dado Que En Momento Se Desconocen Las Causas Del Deceso Informa Red 113 Javier Moraña Queridos Amigos Momento De Hacer Una Pausa Es Muy Breve No Se Despegue Ya Volvemos Con Más Información Un Año Con Las Vías Del Tren Libres Más Carga Por Tren Menos Trailers Por Carretera Igual A Mayor Seguridad Dial Generamos Mayor Confianza Y Apertura Para El Comercio Nacional E Internacional La Movilidad De Diversos Productos De Las Industrias Acerera Automotriz De Hidrocarburos Y Tiendas Fluye Sin Ningún Inconveniente En Beneficio De La Economía Del Estado Y Sus Habitantes Michoacán Honestidad Y Trabajo Hoy Michoacán Es Punta De Lanza En El País Fue Creado El Programa Fortapaz Fondo Para El Fortalecimiento Para La Paz Este Fondo Con Una Bolsa Estimada De 770 Millones De Pesos Que Está Constituido Para Beneficiar A 97 Municipios Y 19 Comunidades Es Hoy Una Realidad De Donde Surge Este Programa Anteriormente Entre El Año 2016 Y 2020 Existía El Portasec Un Programa Federal En El Cual Se Destinaban 130 Millones De Pesos Para El Estado De Michoacán Donde Únicamente Se Veían Beneficiados 10 Municipios Prioritarios Para La Seguridad Del Estado Al Inicio De Esta Administración Nuestro Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya Tuvo A bien En Criar Este Programa Mismo Que Se Compone Con El 70% De Participación Del Estado Y El 30% De Participación Del Municipio Este Fondo Proviene Del Impuesto Estatal De Nómina La Tercera Parte Fue Destinado Para Este Programa En Este Año 2022 La Bolsa Fue De 770 Millones De Pesos Aproximadamente Mismos Que Serán Destinados Para Fortalecer A Los Policías Municipales Que Son El Eslabón Más Débil Dentro De La Estructura De Seguridad Pública Con Equipamiento Con Capacitación Certificación Infraestructura Y También Será Destinado El 10% Como Mínimo Para Prevención Del Del Delito Es Un Hecho Nuevamente Histórico Porque Es El Primer Programa En Todo El País Que Se Está Llevando Para El Beneficio De Los Policías Municipales Y También De Las Dependencias Estatales En Materia De Seguridad Pública Muchas Gracias Gobierno De Michoacán Honestidad Y Trabajo Para Un Día Increíble Lleno De Aventuras Con Tu Familia Y Amigos Visita El Parque Rancho Viejo En Los Azufres Contamos Con Albercas Jacuzzi Y Chapoteaderos Con Aguas Termales Además De Cuarto De Vapor Cuarto De Masaje Cabañas Zona De Camping Y Tirolesa Reserva Al 786 1049 102 Gobierno De Michoacán Honestidad Y Trabajo Gracias Gracias por Continuar Con Nosotros A partir De Mañana Comienza El Denominado Buen Fin Aparentemente Ofertas Múltiples Establecimientos Locales Tiendas De Autoservicio Si Usted Va A Consumir Va A Hacer Una Compra Primero Se Hace Que Se Algo Que Necesite Que Valga La Pena Y Si Se Va En Deudar Hay Que Revisar Muy Bien En Que Terminos Porque Puede Ser Muy Contraproducente Sin Embargo Pues Ya Las Autoridades Estatales Federales Municipales Han Arrancado Un Operativo De Seguridad Específico Para Que Se Seguridad Para El Buen Fin José Ortega Silva Subsecretario De Operación Policial De La Secretaría De Seguridad Pública De Michoacán Explicó Que Las Zonas Prioritarias Para La Vigilancia Son Las Áreas Bancarias Y Las Áreas Comerciales Esto Con El Fin De Evitar Robos A La Ciudadanía Que Acude A Realizar Sus Compras A Realizar Depósitos O Retiros Bancarios Asimismo Detalló Que Este Evento Tendrá Una Participación De Mil Elementos En La Zona De La Capital Michoacana Y Que Se Replicará En Los Diferentes Municipios Del Estado Informo Parra 113 Javier Magaña En La Ciudad México Recibió La Fiscalía General Del Estado de Michoacán Reconocimiento En Transparencia E Innovación Tecnológica La Fiscalía General Del Estado De Michoacán Es Una Institución Comprometida Con La Transparencia Y El Acceso A Justicia Por ello Fortalece Y Optimiza Sus Servicios A Través De La Implementación De Mecanismos Que Garanticen Este Derecho Expuso Su Titular Adrián López Solís Con Motivo De La Ceremonía De Premiación Del Certamen La Innovación en Transparencia 2022 En El Marco De Este evento realizado en el Auditorio Alonso Lujambio Del Instituto Nacional de Transparencia Acceso A Información Y Protección De Datos Personales El Jurado del Certamen Eligió Como Segundo Lugar En la Categoría Estatal Al Proyecto Postulado Por la Fiscalía General Del Estado Denominado Sistema Para Consulta Pública De Identificación De Cuerpos Reconocimiento Entregado Al Fiscal General El Objetivo De Esta Plataforma Es Identificación De Cadáveres Desconocidos Que Están A Resguardo De la Fiscalía General Del Estado A Través De una consulta digital Que estará A disposición Tanto De la ciudadanía Como de las instituciones Lo anterior Teniendo como premisa El Trato digno A los cadáveres No identificados Así como los familiares que están en su búsqueda Informa 113 Javier Alfonso Martínez Alcázar Alcalde de Morelia Entregó Certificación A Maestras Cocineras En Las Tenencias De Morelia Para la Administración que encabiza El Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar Las Maestras Cocineras De Las Tenencias De Morelia Son Parte Fundamental Del Desarrollo De La Economía De Construcción De La Paz En Municipio Por ello Se Dijo Aliado Para Impulsar Más Espacios En Los Que Puedan Estar Presentes Informó El Ayuntamiento A Través De Un Comunicado Oficial En El Que También Explicó Que Se Realizó La Primera Entrega De Banners Y Manual De Identidad A Maestras Cocineras De Las Tendencias De Capula Morelos Y Santa María Aquí En El Externo Que Contarán Con Su Espacio En Mercado Gastronómico Y Centro Cultural Que Se Construirá A Un Costado De La Plaza La Paz En El Que Podrán Compartir De Manera Itinerante Su Vasta Gastronomía Informó Para Red 113 Javier Mogaña El Gobierno de Morelia Invita Disfrutar En Orden De Las Próximas Fiestas Guadalupanas El Gobierno de Morelia Informó Que A Través De Servicios Públicos Se Tiene Listo El Operativo Para Visitantes Que Disfrutarán En La Celebración Emblemática Para La Ciudad Será Durante Las Últimas Horas Del 19 De Noviembre Que Los Comerciantes Comiencen A Encerrarse En Las Calles Del Centro Histórico De Manera Que El Día 20 De Noviembre Esté Todo Preparado Para El Festejo Que Se Extenderá Hasta El Informo Para 113 Javier Magaña Y En Michoacán El robo En Vía Pública Disminuyó El 52 Por Ciento Esto Lo Informó El Secretario Ejecutivo Nacional De Seguridad Pública El Robo A Transeúntes En La Vía Pública Presenta Una Reducción Del 52 Por Ciento Este Año En Michoacán Al Pasar De 470 Casos Registrados De Enero Diciembre De 2021 A Sistema Nacional De Seguridad Pública Con Esta Disminución El Número De Carpetas De Investigación Abiertas Por Este Delito La Entidad Se Posicionó En Lugar 20 Nacional Y Con ello Mejoró Cuatro Puestos Con Respecto A La Mención Que Se Reportó En 2021 Informo Para 113 Javier Magaña Queridos Amigos De México Andrés Manuel López Obrador Vamos A Estar En La Cobertura De Estos Eventos Para Que Esté Pendiente De Nuestras Plataformas Y Ya Toda La Información En Su Noticiero Diario Igual Manera Le Subtitulado